Revolución 3.0 Revolución 3.0 Revolución 3.0 Por eso hemos insistido en esta comisión que no podemos avanzar a paso de tortuga, sino que tenemos que ir con mucho profesionalismo, pero con mucha velocidad, porque el pueblo de México no espera. No quiere que siga floreciendo la corrupción en la empresa más importante del país, que le aporta entre el 35 y el 40% del presupuesto de la nación. Nosotros creemos que la comisión no puede ser tapadera, ni puede ser una comisión de apariencias. Tenemos que ir a fondo e ir a fondo ya. Por esa razón, en la reunión que tuvimos el pasado jueves, tuvimos muy clara nuestra posición. Queremos que se pida información concreta a Petróleos Mexicanos sobre diferentes casos de corrupción y no pedir simplemente que nos mande todos los contratos de todas las actividades que tiene, porque esto puede servir para que a Petróleos Mexicanos vaya dilatando, postergando, tardando la entrega de la información. Y nosotros tenemos muy claros varios casos, como ya los he explicado, y por esa razón vamos a profundizar. Tampoco estamos de acuerdo en las amplísimas facultades que se están otorgando a la Secretaría de Hacienda en materia de contratos. Hacienda va a tener que ver en todos los contratos que se entreguen de los recursos petroleros del país, sea contratos de producción compartida, contratos de utilidad compartida, licencias. Es decir, se constituye en el gran repartidor de la riqueza petrolera del país y eso nosotros no queremos que se dé. Por esa razón, amigas y amigos de Revolución 3.0, vamos a profundizar en la defensa del petróleo del país. No se van a salir con la suya. Podrán ganar una batalla de despojo, pero al final el pueblo de México no va a permitir que se quede con la riqueza de la nación. No se van a salir de México.